Hola, mi nombre es Oscar Avilés y aquí estamos en este restaurante que le llamamos Golden Fish. Pues estamos pasando por momentos difíciles, creo que no solo nosotros, sino que todos, ¿verdad? Estamos haciendo todo el esfuerzo de estar abiertos para poder servirles comida a nuestros clientes regulares. No son clientes, sino que son nuestra familia, todos los clientes que están acá. Ellos ya lo saben y se sienten como que están en su casa. Bien atendidos y con buen servicio. Gracias muchachos. Gracias a nuestros clientes regulares que siempre están con nosotros. Y también invito a nuevas personas que pasen a probar nuestra comida. Les va a encantar, deliciosa. Y aquí los esperamos en el Golden Fish. Gracias.